...de sesión presente, que me llegó a escuchar con el equipo de sonido, Rubio, el movimiento de los Isantela, a estar en el vestido, que me guste ya jóvenes, pero todos acercamos a lo que Dios nos está dando, la gran gloria que hay con Perú, sí, me agradezco a Dios que me ha estado dando vida para seguir echando a un diente, a la música, a beneficio de todos los profesores, a las nuevas generaciones, pues sí, efectivamente, yo no soy cancella, más y más, no, pues, el trabajo de confiar, de equivocarme a las personas, según fueron las apropiadas, nos ha llegado a esta situación de estar caminando, cuando me han preguntado a diferentes compañeros, alumnos que me fascinan muy bien, sin caminan, con una situación, y ahora bien que estamos aquí, saliendo y visitando, a la cena, muchas gracias. Pero bueno, vamos a bailar con el otro, hablamos de la música, y en esta ocasión vamos a bailar con los demás a dos, un centro de la música de la bomba ecuatoriana, de restos amestrados de un grupo mexicano, ellos son muy cercanos porque ellos atentaron conmigo cuando yo les llegué, los grandes eventos de allá, nada menos de Santudas, a Leo, a Jenny Barrio, en la Colonia Romero Rubio, y luego les invito a los rumpelitos, y vamos a bailar su espíritu, de esta ocupación de México, como les, los rumpelitos señales, el tema se llama, Aella, ¡vámonos! Este tema es especial, se le quedó para que ahorita, le empaten a servir el chico, les démoslo si se consoló, se quema, Aella, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Échale un bebrito! ¡Arazo! ¡Vámonos! 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 ¡Arazo! ¡Vámonos! ¡Ezá поряд ¡Vámonos! Y ya. On esta por la estrella. Y ya. En el barrio de. Hijo donde se quise. Hijo donde se quise. Y si no me sale. Y ya en el barrio vacío se llevo lindo. Son los numeritos. Con ella. Ella. Sin ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!